Habitualmente, las pruebas para detectar la enfermedad requieren que el personal sanitario tome muestras en contenedores refrigerados para después enviarlos a los laboratorios especializados. Científicos de la American Chemical Society han desarrollado un dispositivo portátil del tamaño de un móvil que diagnostica el ébola de una manera muy rápida y sencilla. El instrumento que han desarrollado estos investigadores acelera el proceso increíblemente. Se trata de un dispositivo de pequeño tamaño y poco peso que tiene la capacidad de detectar el virus del ébola en menos de 40 minutos. Este aparato tiene la capacidad de efectuar cuatro pruebas de manera simultánea. Incluyen dos controles y dos muestras de sangre del paciente. Además, se destaca porque puede funcionar con una cantidad de sangre mínima. Con una muestra obtenida mediante el pinchazo de un dedo es suficiente. Por otra parte, además de ser una herramienta de diagnóstico, este dispositivo también se puede emplear para que los médicos puedan realizar un seguimiento de la carga viral presente en los fluidos corporales de los pacientes infectados. El aparato es un método de reacción en crana de la polimerasa con transcriptase inversa, que es un método donde el ADN del paciente se duplica varias veces. O sea, se hace que el aparato lo que hace es sacar las copias del ADN para verificar si hay una existencia del virus del ébola en la sangre. Hoy en día, este producto podrá facilitar la detección del virus del ébola, ya que hace un proceso de la detección en un menor tiempo, gracias al método que usa, lo que significa que hace el trabajo que antes, pero más rápido. Esto hará que el tratamiento se comience a tiempo, es decir, que comience a tratarse desde el inicio.